Triculación vehicular será cada cinco años en Ecuador. Esto según el anuncio del director de la Agencia Nacional de Tránsito, quien motiva la normativa para que se ajuste a las delegaciones de la Agencia Nacional de Tránsito para poner en vigencia desde el 24 de agosto de 2022. En el aspecto de la red social, los usuarios también mantendrán sus dudas sobre esta situación, la nueva normativa que toma como interrogante que fueron respondidos por el directorio. Los usuarios también deben consultar dónde serán acumulados por los próximos cinco años, lo que los funcionarios solo deciden en el trámite central de la revisión técnica vehicular y anual, que se cancela la tasa local y nacional, la misma que hace referencia a la falta de ir también al proceso por parte de los gobiernos autónomos descentralizados de Ecuador. El valor TRTB varía dependiendo del modelo de auto y en cuánto se podría pagar, definido por el SRI como una forma de eliminación del proceso de los GATS. Por otro lado, expresan también que la entidad de tránsito tiene la finalidad de aliviar la carga laboral de los municipios y evitar así el proceso de doble incremento por las necesidades. La resolución no ha sido anunciada oficialmente por la Agencia Nacional de Tránsito y aún quedan dudas sobre el costo que aplicarán por los vehículos particulares y comerciales. Actualmente la especie de matriculación se realiza cada año, pero se tiene cambios en los trámites que se prolongan cada cinco años. Con este nuevo intercambio se toma como iniciativa que la Agencia Nacional de Tránsito buscará los valores a los usuarios que deberán cancelar de manera técnica por cada vehículo. Sin embargo, procedentemente de la gente que haya tramitado y que se incentive la duplicación en el país. En quinto, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.